Mónica Juliana Vega Aguirre, regidora del vigésimo segundo ayuntamiento de Tijuana. El punto de acuerdo que sometimos a votación en el Cabildo va en el sentido de que se haga una revisión, que la Comusi haga una revisión integral y que se tome en cuenta el tema de la homogeneidad. Hay una parte del estudio que tenemos conocimiento que no se hizo, por las prisas de presentar el proyecto de ley de ingresos 2017, cuando la administración pasada estaba saliendo. Ese punto de acuerdo se envía a comisión, ya se revisó en la Comisión de Hacienda, ya se hizo una revisión técnica, ahora falta que se ejecuten algunos de los acuerdos que se da ahí. Y de manera paralela, el alcalde de manera emergente mete un punto de acuerdo, un exhorto, para cobrar los próximos tres meses la tarifa 2012. Para nosotros, que lo votamos a favor, porque siempre estaremos a favor de que los tijuanenses no paguen más, y sobre todo que no paguen un servicio que no están recibiendo de manera real y digna, como son los servicios públicos en esta ciudad. Lo apoyamos, pero creemos que es una medida, nada más es una aspirina, pero una realidad es que se tiene que terminar este estudio de la Comusi, para poder generar realmente un tabulador que atienda a una realidad en la ciudad de Tijuana. La tesorería a nosotros nos dice, a través de la dirección de ingresos, que un estudio de este tipo sería muy costoso, pero a final de cuentas, para nosotros es importante que tengamos un tabulador real, porque a muchas secciones, o a muchas colonias de la ciudad, se les está cobrando y se les está incrementando su predial, pero no están recibiendo los servicios públicos de manera adecuada, como son la recolección de basura, el alumbrado público, el bacheo y la seguridad pública indiscutiblemente. Ese era una parte del punto de acuerdo que nosotros sometimos a Cabildo, y la otra es el del impuesto al alumbrado público, que sufrió un incremento, digo, el argumento del Ejecutivo es que es nada más, son ocho pesos, pero nuestro argumento para poder detener este incremento es, pues ahora sí que queremos ver sensibilidad por parte del Ejecutivo, porque también indiscutiblemente se está cobrando, el gobierno municipal se está cobrando un servicio que tiene casi seis años sin brindar de manera adecuada en muchas colonias de la ciudad. Ahí nosotros decíamos y argumentábamos, de hecho a través de redes sociales se transmitió esa sesión de comisión, donde nuestro argumento es, hay casas o hay colonias donde se les está cobrando este impuesto y hoy se les está incrementando, pero su alumbrado público no funciona. Entonces, generar medidas que le permitan al tijuanense ir y obtener un reintegro de ese impuesto que se les está cobrando. El argumento del gobierno municipal en general es que esos recursos son necesarios precisamente para poder solucionar esa escasez o esta falta de servicios. Nosotros estamos de acuerdo con eso, pero lo deberíamos de estar viendo impactado en la tensión, por lo menos en el área de mantenimiento. Y en este sentido, en Tijuana solamente tenemos dos grúas que están reparando el alumbrado público y tenemos a un gobierno municipal ya enfocado y enfocada las baterías hacia la licitación del servicio de alumbrado. Nosotros creemos que primero tendremos que tener un diagnóstico real que puede arreglar el gobierno municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano poder, nos dice gente del departamento de mantenimiento, que con 13 millones de pesos resolviendo el tema de sus grúas pudiéramos estar hablando de que se arreglan más de 11 mil luminarias. ¿Se están tratando de hacer lo mismo con el servicio de alumbrado público con la reparación que lo que están haciendo con la recolección de basura? Hasta el día de hoy esas son las señales y son los mensajes que nos ha estado enviando el presidente municipal a través de los medios de comunicación. Vale la pena mencionar que a los integrantes del Cabildo no se nos ha convocado a ninguna reunión para explicarnos de manera integral y real hacia dónde se quiere llevar. Nosotros hemos sido muy insistentes que no podemos cometer los mismos errores del pasado. Los tijuaneses traemos a cuestas un fraude de 150 millones de pesos en el tema de alumbrado público y nosotros no podemos permitir que esto vuelva a suceder. Entonces, pues bueno, estaremos muy atentos porque a final de cuentas entonces el gobierno municipal se está convirtiendo en un administrador de concesiones a particulares y por eso ninguna de las áreas y de los servicios públicos está siendo ofertado a los tijuaneses de manera adecuada porque seguimos teniendo una nómina muy gruesa para atender estos problemas pero a su vez están privatizando todos estos servicios. En el caso particular del impuesto predial, hay un montón de colonias y tú lo sabes, no se piensa ahorita en el Cañón de la Alacrán porque es el que ha estado mediáticamente más presente donde pues según los vecinos pagan predial pero pues ahí no hay nada, no hay nada. Entonces, ¿cómo le van a hacer ahí? ¿Qué es lo que tendría que pasar ahí para que ellos tengan el servicio? Porque finalmente si dicen que pagan el predial pues tendrían que tener drenaje, tendrían que tener alumbrado tendrían que tener todo lo que nos están diciendo y hay cual plusvalía. Así es, por eso nuestra insistencia en dejar de cobrar un servicio que no estamos brindando como ayuntamiento. La visión de este ayuntamiento es cobrar y después ofertar los servicios cuando debería de ser al revés. Nosotros tenemos conocimiento de que como el Cañón de la Alacrán hay muchas colonias en Tijuana y ese es el descontento que hay y estamos tratando de sensibilizar a los demás regidores que sepan en qué sentido y cuál es nuestra participación dentro del cabildo que a final de cuentas representamos a los intereses de los tijuanenses más que a los intereses o lejos de los intereses económicos y políticos del presidente municipal. El estudio tendría que incluir esta parte, ¿no? De identificar cuántas colonias y cuánta gente está en ese... Claro, porque además hay colonias que de una casa a otra o de una cuadra a otra cambian también los servicios públicos que se les brindan, ¿no? Algunos de ellos le apuestan, ¿no? Por ejemplo, a colonias muy desarrolladas que hoy tienen hoteles pero al mismo tiempo no toman en cuenta que los grados de inseguridad también están a la alza, que el alumbrado público no se está brindando. Entonces yo creo que ninguna colonia de Tijuana se salva de que no se les estén brindando los servicios públicos de manera adecuada, ¿no? Ante la imperiosa necesidad de asegurar el abasto de agua en el Estado por los próximos años, se propuso una nueva ley de aguas. En Baja California, la gente manda y el gobierno sensible al sentir ciudadano abrogó la recién creada ley. Con esta acción, permanece la anterior ley del agua estatal sin sufrir modificación alguna. Sigamos trabajando juntos, haciendo de Baja California una tierra de oportunidades. Gobierno del Estado.